No pague caprichos, llegó Ambacar, representante de la marca Great World, fabricante número uno en China de pick-ups y autos tipo rural. Estamos en el parqueo del Banco Nacional San Ramón, este jueves y hasta el martes 31, con promociones increíbles y condiciones de expo móvil. Venga y financie su pick-up con el Banco Nacional, con las mejores cuotas del mercado. Recuerde, no pague caprichos. Si escuchó este anuncio, cuéntenos y obtenga un premio en el stand.